Hola, buenas tardes. En Colón, muchos dicen que recorrer estas estructuras es casi como recorrer la locación para filmar una película de terror. Así han quedado las estructuras donde debió levantarse el hospital Manuel Amador Guerrero. Es tanta la desidia que se observa en sus paredes que todo lo que se había avanzado en aquel entonces retrocedió de un 44% a un 15%. En estas paredes empezó a construir el sueño de más de 300 mil coloneses por contar con un más moderno hospital para tener mejor sistema de salud. Sin embargo, problemas legales llevaron a que quedara en estas condiciones. Vamos a recorrer un poco la parte interna de estas estructuras abandonadas hace mucho tiempo. Como se observa, han quedado como recinto para alimañas, el agua se estanca y ha sido hábitat para anfibios, para renacuajos, que es lo que se escucha por aquí. Hoy se han retomado estos trabajos por segunda vez, según lo que han dicho las autoridades, para tratar de terminar esta construcción en aproximadamente 30 meses. Sin embargo, lo que los coloneses piden es que haya celeridad en este proyecto y de una vez por todas se pueda retomar, tomando en cuenta el estado en el que han quedado estas infraestructuras y que sigue siendo muy necesario, muy importante para los coloneses, tener, contar con un hospital en mejores condiciones, digno para toda la provincia. De hecho, de acuerdo con la información oficial, este deberá ser un hospital de segundo nivel con todas las atenciones, cuartos de urgencias, consulta externa, todo tipo de servicios médicos que requiere la población. Ahora los coloneses esperan que no haya más retrasos en la terminación de este sueño que lleva más de 12 años tratando de materializarse y que ahora nuevamente se emprende una reactivación para ver si se culminan las obras. Fabio Caballero, TVN Noticias.